Luminosos días, hoy te voy a contar cómo funcionan, para qué sirven y cómo le podemos sacar más partido a los grids o paneles de abeja. Lo primero que debes de conocer es que hay grids de multitud de grados y esto va a depender en función del tamaño y también del grosor de esos grids. Los tenemos grids de 30 grados, los hay de 10 y los hay de 20 y eso va a condicionar cómo influye la luz en nuestra iluminación. Cuanto mayor sean los grados, pues mayor va a ser esa cobertura, mientras que si utilizamos grids, como por ejemplo este de aquí, de 10 grados, vamos a tener una cobertura menor. Y eso nos va a dar un círculo de luz muchísimo más pequeño, nos va a acotar muchísimo más la luz en un punto concreto, va a ser más difícil trabajar, vamos a tener que cuidar muchísimo más la direccionalidad y por lo tanto también vamos a reducir la cantidad de exposición que llega a nuestra imagen. Os lo enseño con una prueba. Como ya sabéis, estamos utilizando los flashes Profoto, la mejor marca de iluminación que os podéis encontrar en el mercado. Y para ello tenemos una serie de grids que van imantados, que tienen imán, pero la cabeza de los Profoto B10 no tiene imán por su propia construcción. Por lo tanto, no los vamos a poder poner de forma nativa, de forma sencilla, como sí que podemos utilizar con los flashes de la serie A. Para ello vamos a tener que utilizar el Grit Angel Holder OCF. Lo colocamos de forma muy sencilla en el B10, como colocaríamos cualquier ventana. Y ahora sí ya vamos a poder acoplar tantos gels como queramos. Una forma muy sencilla de verlo es apuntar un B10 contra una pared blanca y enfrentar su luz de modelado. Aquí veremos cómo nos proyecta un círculo, una cobertura bastante amplia. Ahora llega el momento de ponerle el Grit Angel Holder y en primer lugar vamos a probar con un Grit de 30 grados. Ahora podemos apreciar cómo la cobertura se ha reducido drásticamente. Si lo quito, veo cómo la luz me abarca prácticamente todo el fondo, mientras que ahora, al colocarlo, ya tengo la cobertura restringida a 30 grados. Ahora vamos a probar con el de 20 grados. Y como veis, tengo muchísima menos cobertura que antes. Si ahora pruebo con el de 10, se reduce muchísimo más la cobertura, teniendo un punto muy concreto en el fondo. Seguramente estéis pensando que qué ocurrirá si en lugar de utilizar un solo Grit los combino y pongo varios. Bueno, pues los resultados aquí los podéis ver. Ponemos el de 30, restringimos esa cobertura a 30 grados, resumamos el de 20, ya vemos que se restringe un poquito más y terminamos de añadir el de 10. Y ahora vemos que tenemos un punto muy muy concreto. Como veis, lo que nos ayudan a controlar la cobertura de la luz dirigiéndola así al punto que queremos en nuestra imagen, teniendo muchísimo más control y pudiendo combinar diferentes puntos de luz mucho más fácilmente. Como veis, cuando combino los diferentes Grit, al final acabo obteniendo un punto muy concreto en mi fondo, en la superficie. Ilumino solo un punto muy muy cerrado. Pero algo que debemos tener en cuenta es cuánta exposición he perdido. Pues seguramente si quiero centrar mi luz en un punto concreto en lugar de utilizar varios Grit, quizás nos compense utilizar una herramienta como por ejemplo el Snoop, que hace justo eso. Vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos el Profoto B10, sin ningún tipo de Grit. Le coloco el Grit de 30 y nos va a restringir la cobertura. Le coloco ahora, le sumo el de 20 y nos la restringe así. Y si le sumo el de 10, tenemos ese pequeño punto muy concreto en la imagen. Vamos a cambiar ahora los Grit por el Snoop. Como veis, el Snoop no es un punto tan pequeñito como sí que teníamos con todos los Grits combinados, el de 30, el de 20 y el de 10, pero es un punto bastante similar. Vamos a ver a qué Grit. Este si nos queda pequeño, podría ser algo similar a ese. Algo que tenemos que tener en cuenta es la pérdida de luz. Como veis, con el Snoop tengo una superficie bastante más brillante que con los Grits. Que sí que vemos cómo he perdido cierta exposición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora que sabemos qué hacen y para qué se utilizan los Grits, vamos a ver cómo se utilizan. Ya os he enseñado que para poder colocar un Grit, una rejilla, un panel de avega en la serie B, tenemos que utilizar el Grit Angel Holder y así lo vamos a poder hacer cómodamente. Pero ojo, aunque este Grit Angel Holder nos permite colocar más accesorios delante, tenemos que tener cuidado qué accesorios colocamos. Porque habrá algunos que los estemos colocando y no hagan absolutamente nada y habrá otros que los estemos colocando y no hagan exactamente lo que queremos. Ya que tenemos que tener en cuenta que delante hemos colocado el Grit que nos restringe la cobertura de la luz. Así que ahora no tendría sentido que colocase una ventana enorme, porque como la luz va en un ángulo muy pequeño, voy a desaprovechar esa ventana. Y lo único que voy a hacer es perder más luz. Como ya sabéis, la calidad de la luz, o como me gusta a mí explicarlo, que se entiende mucho mejor, la dureza o suavidad de la luz, ya sabéis que las sombras sean más o menos pronunciadas, depende del tamaño relativo o aparente de la luz. Con este V10, que tiene un diámetro de 10 cm, si yo lo concentro voy a tener una luz bastante dura, porque es muy pequeño, incluso más pequeño que mi mano, con lo cual la luz que sale es dura. Recordad que la luz sale en línea recta y en todas las direcciones, con lo cual de aquí puede salir en todas las direcciones y línea recta, pero es una superficie muy pequeña, con lo cual a nada voy a generar contraste, voy a generar sombras y por eso es una luz dura. Ahora, si quiero concentrar una luz dura, pues sí, utilizo los gris directamente en el V10. Pero ¿qué pasa si quiero obtener una iluminación suave, pero controlada, restringida? Tener un mayor control sobre la cobertura de mi luz. Pues que en ese caso lo que tendré que hacer es ampliar la superficie luminosa para así obtener esa luz suave. Si amplío la superficie que me proyecta luz, entonces estoy consiguiendo más suavidad. Y para eso tendré que utilizar ventanas, como por ejemplo un Octa 3. Y ya os lo adelanto, si vais a colocar una ventana o un modificador para obtener mayor amplitud, para obtener una luz mucho más suave, no coloquéis el gris delante. De hecho, ya os lo voy a indicar para que no perdáis más tiempo, los gris siempre se colocan al final de mi modificador. Porque el modificador va a actuar, va a hacer una serie de cosas con esa luz y después lo que querré será que esa luz modificada, controlarla. Pero si de partida ya controla esa luz, va a hacer que mi modificador se desperdicie. Porque primero con el gris le estaré perdiendo luminosidad y perdiendo cobertura y por lo tanto no voy a aprovechar el modificador que fue diseñado precisamente con el fin de aprovechar al máximo la luz que sale de nuestro Profoto B10. Ahora voy a utilizar un Octa 3 OCF. Si quieres saber más sobre él, tienes también un vídeo en soporte para dummies en la Kinecademy, que te recomiendo ver. La forma más sencilla de montarlo en el B10 es abrir uno de los velcros, meter la mano y ahora ya sí, lo coloco. Pongo el cierre de seguridad y cierro los velcros. Para ver el efecto que causa el Octa 3 ya no podemos utilizar el fondo liso, dado que lo único que hemos cambiado al ampliar nuestra fuente de luz es la calidad de la luz. Como el fondo es liso, no hay textura, no hay sombras, no hay volúmenes que se aprecien o que marquen esa suavidad. Así que vamos a llamar a nuestra querida modelo para probar con ella y hacer así unas fotitos. Como vengo del mundo más o menos científico, os voy a mostrar los pasos que voy a seguir en cada prueba para que entendáis por qué la hago, cómo la hago y podéis incluso reaplicarla para que comprobéis que no os estoy engañando. Lo primero que he hecho es hacer una foto sin flash para comprobar que efectivamente nada de la luz que no he puesto yo me está afectando a mi imagen. Para así que solo sea la luz del flash y de sus modificadores lo que afecte en mi imagen y por tanto tengamos una prueba lo más real posible. Después he colocado el flash en esa misma posición y ahora tengo el flash a la altura de la cabeza de mi modelo y completamente recto, perpendicular al suelo o paralelo, mejor dicho, depende como lo queramos ver. Y lo voy a mantener así en todas las pruebas para que sea el modificador lo que me condicione y lo que me cambie la cobertura, la dirección y todo absolutamente de mi luz. En cuanto a la admisión, lo primero que he hecho ha sido poner el disparador en la cámara y hacer una admisión en TTL, una foto en TTL. Y ya con eso comprobar con el exposímetro de mano si ese TTL ha acertado. Vale, yo tenía en mi cámara ISO 125, 250 de velocidad y diafragma F4. Y aquí el exposímetro nos indica con esa medición en TTL que ha hecho la cámara unos valores de F4 pero con nueve décimas, quiere decir casi 5,6. O sea que tenemos casi un pasito más de luz, nos ha dado un pasito más de luz que lo que debería. Pero oye, realmente la foto vista en el ordenador está bastante bien. En teoría nos ha dado un paso más de lo que debería darnos ese TTL pero recordad que mide a través de la luz reflejada de nuestra cámara y si la piel de ella es más clara o más oscura nos puede engañar. Así que he de deciros que yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar en 0,9 décimas más. ¿Por qué? Porque los modificadores que yo voy a probar ya me van a quitar luz. Por lo tanto, como ya preveo una pérdida de luz, ese 0,9 extra me va a venir muy bien. Así que vamos a trabajar siempre con la potencia 5,2 de mi flash. Recordad que estoy utilizando un B10X Plus de 500W así que tengo bastante potencia para probar lo que yo quiera. Como apreciáis en esa primera imagen, tenemos una sobreexposición de 0,9 que ya os comentaba, una sombra muy dura proyectada en el fondo así como una luz muy dura también en ella. Pero tenemos muchísima luz. Digamos que la luz va a todas partes, a todo el espacio y pierde un poco la gracia de la foto. Así que vamos a ir añadiendo modificadores para ver qué ocurre con esa luz y cómo podemos obtener la luz que queremos y sobre todo, qué efectos en las propiedades de la iluminación que tiene el usar diferentes modificadores. En primer lugar voy a utilizar el grid de 30 grados que es el que menor cobertura me quita para ver qué ocurre. Luego pondré el de 20 y luego el de 10. Yo os dejaré las imágenes de forma consecutiva para que las analicemos y veamos qué ha provocado el restringir la cobertura más o menos en mi imagen. Cómo afecta a mi sujeto y cómo afecta al entorno. Ahora que hemos visto los resultados con los diferentes grids y sus diferentes combinaciones vamos a probar con el Snoop a ver qué diferencias encontramos. Estas han sido todas las pruebas con luz dura con una fuente de luz pequeñita como es el P10 sin utilizar modificadores grandes. Ahora vamos a probar a ponerle el Octa 3 y os voy a comentar anécdotas curiosas para que veamos por qué no es bueno hacer eso y por qué están diseñados de esta manera. Bien, pues ya tengo el Octa 3 colocado no he tocado absolutamente nada ni la altura, ni la inclinación, ni la distancia. Eso sí, ahora jugamos con algo bastante importante. Como no he tocado la distancia antes la fuente de luz estaba a esta distancia de aquí y ahora está aquí, muchísimo más cerca porque la última tela, la última superficie por la que pasa la luz es la que se comporta como la fuente de luz. Así que en ese sentido sí que he ganado pues en torno a 40 centímetros más cerca de la modelo. A ver, eso sí que nos puede afectar un poco en intensidad también nos va a afectar un poco en la calidad pero como veis os estoy contando todos los detalles para que luego no haya nadie intentando pillarme por alguna cosita. Así que sí que lo sé tendría que alejarlo para que estuviéramos en igualdad de condiciones. Vale, como habéis visto en la foto me entra en el plano así que como no quiero mover la cámara para que tenga exactamente el mismo plano en todas lo que voy a hacer es compensar eso que os comentaba antes y alejar un poquito la fuente de luz lo suficiente como para que esté en el sitio donde estaba exactamente la cabeza del B10 y así intentar que se salga fuera de plano o que salga en una proporción que no moleste tanto. Como ya os adelanté el hecho de mover 30 centímetros para adelante o para atrás el modificador ha hecho que el tamaño aparente relativo de la luz con respecto a mi sujeto y a mi entorno cambie y sí queremos diferencias entre una foto y la otra. La sombra se proyecta en diferente sitio la intensidad en la piel de mi modelo también se ha reducido bastante al alejarlo esos 30 centímetros y bueno en general ha cambiado mi imagen así que ya no es una cuestión de cobertura sino que también tened en cuenta que en cuanto variéis un poquito la distancia también va a fluir mucho en nuestra imagen así que ya tenemos que controlar otro parámetro más. Y esta ha sido la prueba con el Octa ya hemos visto cómo se comporta el Octa cómo nos ha dado una luz mucho más suave más envolvente y obviamente bueno pues más o menos agradable en función de cuáles sean nuestros gustos. Pero ¿qué ocurre? Y aquí va la anécdota ahora quiero controlar la cobertura de la luz que me da mi Octa y me llegó un cliente el otro día diciendo que él había colocado ese grid que hemos visto antes delante del B10 o sea entre el B10 y el Octa ¿qué ocurría? Que me comentaba que perdía muchísima luz y os voy a comentar por qué pero antes lo pongo y hacemos la foto no me dijo qué grados colocó así que yo voy a colocar el de 20 un poco por hacer una media y os cuento cómo se está comportando la luz dentro del Octa y por qué no estamos solucionando absolutamente nada. Bien pues ya he colocado ese grid en el grid gel and holder por dentro del OCF Octa 3 ¿y qué ha ocurrido? Bueno pues lo que ha ocurrido de hacer la foto es lo que estáis viendo ahora mismo que he perdido toda la luz ¿y por qué he perdido toda la luz? Bien os lo explico ya hemos visto antes en la prueba como ese grid restringe la cobertura de la luz y yo estoy utilizando un modificador precisamente para ampliar esa luz y que sea más envolvente y que en lugar de en un puntito de 10 centímetros lo tenga en una superficie de 90 con el grid estoy diciendo que solo quiero una luz que va en 30 grados perdiendo el resto de la luz y además que estoy consiguiendo que al haberle añadido el octa 3 delante toda esa luz que sí que pasaba de esos 30 grados está pasando por una tela difusora que va a hacer que parte de la luz se pierda porque rebota hacia atrás está pasando por otra tela difusora que hace lo mismo y además no estoy aprovechando esa luz que en condiciones normales sí que rebota por todo el octa y obviamente hace que esa sea una luz suave y envolvente así que básicamente sería un efecto similar a haberle puesto delante del D10 con el grid dos telas básicamente la luz ha salido ya en una dirección ya se ha ido con un ángulo determinado ha pasado por una superficie que la ha modificado la ha expandido y suavizado ha vuelto a pasar por otra que la ha expandido y suavizado en cada una de ellas hemos ido perdiendo luz porque parte rebota hacia atrás y el resultado es que sí tenemos una luz suave y envolvente como la que nos hubiera dado utilizar un difusor pero no tan bonita como teníamos antes porque ahora ya solo iba en 30 grados se ha ampliado un poquito al pasar por el primer difusor y se ha ampliado otro poco al pasar por el segundo difusor pero aún así sigue siendo una luz muy muy direccional con esos 30 grados del grid que hemos puesto inicialmente no hemos aprovechado la superficie plata del octa con lo cual no tenemos una luz que sale de 90 centímetros sino que sale de 10 centímetros y encima acotada a 30 grados así que lo único que hemos hecho ha sido suavizar un poquito esa luz que teníamos al principio cuando hemos utilizado el grid de 20 grados pero lo que sí hemos notado y notó el cliente cuando me lo dijo es que hemos perdido toda la luz así que es muy mala idea intentar controlar la cobertura poniéndolo en grid antes de los modificadores como bien os he adelantado antes se ponen al final he aprovechado para hacer la prueba utilizando el de 30 el de 20 y el de 10 y todo lo que os he comentado se cumple si utilizo una cobertura mayor como es el de 30 grados voy a tener más exposición más calidad porque tengo más luz que bueno aparece esparcida por el espacio y por lo tanto se aparece un poquito más así no llevase ninguno pero obviamente cuanto más restrinja la luz menos exposición voy a tener hasta prácticamente no tener ninguna con el caso de los 10 grados así que no nunca se pone un grid antes del modificador solo se me ocurre que quizá lo podríamos utilizar si estamos utilizando palios enormes y si queremos focalizar la luz en puntos muy concretos utilizando pues ese modificador enorme y poniendo el punto de luz muy lejos eso sí teniendo muchísima potencia como por ejemplo se hacen en las sesiones de moda utilizando los progea de 2400 vatios incluso con los zoom reflector que nos aumentan un poquito ya no la concentran y que también llevan grid entonces de alguna manera estaríamos diciendo oye no te expandas por las paredes ve directamente hacia el palio porque igual lo tenemos muy lejos y con esa restricción ya nos cubre el palio entero y no otra cosa pero que sepamos que tenemos que tener muchísima potencia en condiciones normales y los modificadores que podemos tener tú o yo en nuestras producciones normales y corrientes el grid que sepas que se pone siempre al final así que ahora vamos a hacer la prueba con el octa 3 y el grid que se pone al final del octa 3 para que veáis como así si que tengo la luz envolvente que quiero la luz suave que quiero la luz restringida con la cobertura que quiero sin perder demasiada potencia ahora ya sí ya tenemos el grid colocado en la ventana sin ningún grid antes de la ventana o sea como lo utilizaríamos en condiciones normales Profoto BXX Plus con su octa 3 y su grid y ahora vamos a ver el resultado de nuestra imagen como estamos viendo es una luz muy suave envolvente pero bastante más acotada de lo que sería sin el grid por deciros una cifra estos grid que además ya no son hexagonales sino cuadrados es una cosa muy curiosa normalmente se llaman panellas de abeja o grid o rejillas porque bueno pues tienen esas formas los grids que van en las ventanas suelen ser cuadrados cuadrículas como sería la traducción de los grid rejillas mientras que los grids que se diseñan directamente para los modificadores dulos la típica rejilla de plástico son de una manera hexagonal supongo que tiene que ver con la facilidad de la construcción pero bueno que sepas que hacen el mismo efecto o sea controlar la cobertura de la luz en este caso con el octa 3 y su grid tenemos más o menos unos 50 grados así que bueno hemos acotado la cobertura a 50 grados como se puede ver en los bordes de nuestra imagen pero hemos mantenido esa suavidad que teníamos cuando no utilizábamos grid y algo muy curioso es que hemos perdido muchísima menos luz que si ponemos el grid antes del modificador siempre vamos a perder luz al utilizar un grid ¿por qué? porque esa luz que teníamos antes en el ambiente que superaba pues esos grados que hayamos puesto se pierde no es como con un frenel que se concentra y se aprovecha sino que en este caso se pierde la luz que no va en el punto donde queremos en los grados en los que queremos es como si no estuviera en nuestra imagen por lo tanto es potencia es exposición que hemos perdido de ahí que pongamos el grid siempre al final porque lo querremos perder pero ya al final cuando hayamos modificado la luz para tener la luz que queremos en ese caso la acotamos y asumimos esa pequeña pérdida que compensaremos subiendo la exposición de mi flash si es que podemos en este caso he mantenido la misma potencia siempre para que veáis como los grids pueden hacer que perdamos toda la potencia de nuestro flash como nos ha ocurrido cuando hemos puesto el grid antes del modificador si además ahora metiera el grid detrás pues prácticamente no tendría luz porque la estaría perdiendo y tampoco notarías tanta diferencia respecto a tener o no tener el grid del octa 3 puesto como hemos hecho antes en las pruebas seguramente os estéis preguntando que gano utilizando un grid aparte de controlar la cobertura si veis la comparativa en la imagen del octa 3 con y sin grid veréis que el grid no me ha afectado a la calidad de la imagen sigo teniendo esa luz suave y envolvente que ya tenía antes pero sí que es cierto que he perdido envolvencia porque he perdido cobertura por lo tanto esa sombra detrás de la modelo es más profunda con el grid está menos suavizada porque ya no tengo luz en más ángulos que suavizan esa luz sino que ahora van más rectas y también he perdido un poquito de exposición pero sigo teniendo esa imagen bonita solo que ahora de una forma mucho más focalizada en un punto más concreto y haciendo así una atmósfera un poquito más dramática que es más o menos para lo que utilizamos los grids para dirigir mucho nuestra luz a un sitio concreto sin que nos afecte el resto y poder así hacer combinaciones de luces mucho más cinematográficas de ahí lo del drama arte dramático teatro cine espero que os haya gustado este soporte para dummies que hayáis entendido la funcionalidad de los grids por qué existen para qué los utilizamos y qué efecto hacen en nuestra iluminación y cómo hacen que la luz se comporte de la manera en la que debe comportarse para que así haga lo que queremos que haga y poquito más si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios y si quieres aprender muchísimo más te recomiendo que te pases por todos los vídeos que hay en la Kine Academy de esta sección y de cualquier otra y ahora que me he asegurado que has aprendido todo lo que tenías que saber sobre los grids te mando como siempre un luminoso saludo ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!